Álvaro Rejado de Argentina, fue señores con el Tren del Norte, partido durísimo el día de hoy, pero se lleva la victoria Álvaro. La verdad que sí, fue un partido durísimo, porque venimos a jugar a la cancha difícil, vinimos todo el tiempo con la estrella que fue a jugar, nos condicionó mucho el expulsado, apenas se metió el segundo tiempo, pero decisivo siempre lo que veníamos, que era buscar los tres puntos y lo pudimos lograr. Bueno, casi no se notó el hombre que expulsaron, el Tren del Norte atacó siempre hasta que me halló ese gol. Gracias a Dios sí, porque entrenamos, vivimos entrenando todos los días para eso, para que estas cosas cuando se ciega no se note, siempre vamos para adelante, intentamos jugar, somos un grupo muy unido y eso hizo que no se note la expulsión. Álvaro, los que están en Nicaragua, Centroamérica, el Caribe, ahí en Estados Unidos, donde van a ver Balón Nica, donde va a salir el día de hoy, ¿qué me decís? ¿Qué se espera de Álvaro con el Tren del Norte? Que sigan disfrutando y mirando los partidos de nosotros, porque somos un equipo, primero que todo somos un grupo muy unido, es el mejor del país, este equipo que estamos, y somos un grupo muy unido y intentamos jugar siempre todo el tiempo, así que lo van a disfrutar mucho. ¿Eso es parecido a Nicaragua? Muy lindo, la verdad que contento, disfrutando. Gallopinto, ¿ya comiste? Comí, 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 te hicieron probar, muy rico. Gracias, Álvaro. Hasta luego.